El compañero Jorge González, que tiene más información sobre un incendio en la Merced. Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Jorge, te escuchamos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Nos encontramos exactamente aquí en Anillo de Circunvalación, muy cerca de la avenida San Pablo. Y es que esta madrugada se registró un incendio. Un incendio en puestos semifijos que se encuentran sobre la avenida, que es el Anillo de Circunvalación, aquí a la altura de Abraham Olvera. Son 12 puestos semifijos que quedaron reducidos a cenizas. Se habla de que un grupo de personas se encontraba realizando una fogata, se les salió de control y parte de la mercancía prendió el incendio. Y después uno llegó al otro y así se fueron 12 puestos semifijos. Elementos del Cuerpo de Bomberos que se encuentran muy cerca de este lugar llegaron rápidamente para atender la emergencia. Por tal motivo no se propagó hacia el interior del mercado de flores de La Merced. Sin embargo, todos estos puestos ya quedaron totalmente calcinados e inservibles. En este momento podemos observar en la toma de mi compañero Juan Dimas cómo trabajan personal de la alcaldía Venustiano Carranza. Está todo este perímetro resguardado. Ya llegó el ejército, implementó el plan DN-III. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, pero bueno, pues otro incendio aquí en el perímetro de La Merced. Es lo que tenemos que reportar. Y a los simpáticos de la fogata, ¿qué pasó con ellos? Pues corrieron, no se sabe nada de ellos, pero se están revisando las cámaras y veremos qué personaje fue el que hizo esta chistosada. Híjole, gracias Jorge. Gracias.